¿Ves? Solta este río, su boquita, la esposa de la mano en la pieza, y... ...y son tan difíciles. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Guau! ¡Vaya que sí! ¿Verdad, amiga? ¡Verdad, amiga! ¡No te sorprende más mucho que te deteste! ¡Ah, sí, mi amor! Sí, eso tiene arranques de ira, sobre todo hacia los humanos, pero... ...y son tan difíciles. ...y lo mejor es eso. ...y son tan difíciles. ...y son tan difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Theоду se... ...y son tan difíciles. ¡Todo de la puta! ¡Cuidado de misios! ¡Por favor de esta, que lo bueno! ¡Suscríbete al canal! Siempre están hablando, ¿es la reina? No, la reina, la reina, la reina.